Directamente de Santa María, Joloapan, Huelvo Sila, Estado de México, Jailarito Miss Directamente de Santa María, Joloapan, Huelvo Sila, Estado de México, Jailarito Miss Nomás recorriendo el mundo Si quieren que se nos diga, yo soy un alma sin dueño A mí no me falta nada, pa' mí la vida es un sueño Yo tomo cuando yo quiero, no miento, soy muy sincero Y soy como las gaviotas que vuelan de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta y al fin que también la debo El día en que yo me muera, no voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo Nomás los recuerdos quedan Ya muerto voy a llevarme Nomás un puño de tierra Y ahí le va Don Chayo Sopan Directamente de Santa María, Joloapan, Huelvo Sila, Estado de México, Jailarito Miss El día en que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo Nomás los recuerdos quedan Ya muerto voy a llevarme Nomás un puño de tierra Y directamente de Santa María, Joloapan, Huelvo Sila, Estado de México, Jailarito Miss ¡Ajuego!